¡Hola! Soy Theo Jones, el mejor arqueólogo del mundo. Bueno, bueno, el segundo. Estamos aquí, en una exposición súper chula. ¿Sabéis de quién es la exposición? De mi tío, Indiana Jones. Hay un montón de réplicas y objetos originales de las películas. Ahí está el vestuario de mi tío, el gran Indiana Jones. ¡Gracias! 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 Y se ha convertido este centro de interpretación en el hangar del Área 51, donde Indiana Jones va a tener que hacer muchas aventuras, correr muchas aventuras, y la última va a ser aquí, en Cartagena. Una exposición, gracias a Rubén Molins, que va a contar, que cuenta con más de un centenar de piezas, algunas originales utilizadas en la saga de los rodajes de las películas de Indiana Jones, y otras réplicas que son representativas de los momentos más importantes de cualquiera crear estas películas, y que vamos a compartir con el arqueólogo más famoso de toda la historia del mundo, que además de revolucionar toda una generación, incluso convirtió a muchos jóvenes en futuros arqueólogos. Y la idea que se me introdujo a mí es ir coleccionando cositas de la Indiana, un poquito como rescatar esos tesoros que se encuentran en la historia real, en este caso de las películas, y hacerlo lo mejor posible también para convertirlo después de una exposición particular en una exposición realmente, porque es una colección para que lo vean todos los públicos. A raíz del Museo de Arqueología de Cataluña, gracias también un poco a los permisos de colaboración de Lucasfilm, pues se creó esta exposición, que espero que le guste a todo el mundo, donde veréis que se explica la realidad y ficción de los personajes. La idea es no meter cualquier película, sino darle un sentido al yacimiento arqueológico y atraer a la gente, aunque sea aprendiendo jugando, pero saber la realidad y la ficción de todos estos objetos que tienen más realidad de lo que parece, sea en formato de leyenda o sea en formato histórico. Y cuando le dije que nosotros teníamos a nuestro Teo Jones particular, que nos va a descubrir cuál es nuestro ídolo de la fertilidad púnico, y van a tener que descubrir a Tanit en el teatro romano con una loca aventura con cinco actores, y luego llegar aquí al hangar y seguir descubriendo para finalmente bailar y pasárselo muy bien, eso va a recoger a los más pequeños y va a ir introduciendo a ese arqueólogo tan famoso de la historia del cine. Por eso esa alianza con este conservatorio de Cartagena y por eso unirnos de manera mucho más fuerte con Neurona Comunicación, con Olga Garre y apostar por un musical potente de Teo Jones, donde Olga, por ejemplo, va a hacer un escape room para esos ya no tan pequeñitos, esos ya que quieren a partir de 11, 12, 13 años y que quieren buscar pistas y que en todo el hangar que hemos creado y hemos generado y donde vamos a descubrir la leyenda de la princesa Dido, de una daga misteriosa que debe de quedarse aquí en Cartagena porque si sale de aquí puede causar el mal en el resto del mundo y de alguna manera también van a descubrir la muralla púnica y la historia cartaginesa y luego vamos a sonar de cine durante sábados de abril y mayo gracias a la Big Band del Conservatorio de Cartagena donde va a ser unos conciertos teatralizados. Donde... Donde... A. Donde... Gracias por ver el video.